Un oficial de la policía fuera de servicio se quitó la vida durante una detención de tráfico ocurrida en el norte de California. Un agente de Richmond lo detuvo. El auto en el que viajaba Antonio Kacashian en el estacionamiento de un centro comercial. Cuando de pronto escuchó un disparo, Kacashian fue hallado muerto dentro del vehículo. Las autoridades dijeron que era investigado por mantener presuntamente relaciones sexuales con una menor de edad en Las Vegas. Gracias.